Ya estamos de regreso, listísimas para nuestro acceso musical y bien contentas de saludar a estos muchachos, una de mis bandas favoritas, Banda Los Sebastianes, ¿cómo están? Buen día. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A toda la gente de acceso total, gusto saludarnos, la verdad contentísimos porque estamos aquí en nuestro México querido. Estamos ahorita en nuevas locaciones porque estamos grabando videos nuevos, son los otros videos para nueva producción de curafica. ¿Tiene nombre? ¿Cómo se llama el nombre? Bueno, se llama Sin Miedo al Éxito y la verdad que estamos muy contentos, felices, gracias por este espacio aquí en acceso total, en Telemundo, estamos muy felices, les mandamos un gran abrazo a ustedes. Oigan chicos, aparte sabemos que están emocionados, contentos porque están nominados en los Latin American Music Award como el mejor tema favorito regional mexicano con En Eso No Quedamos. Exacto, así es, la verdad que estamos muy felices, contentos, fue una sorpresa para nosotros, de hecho nos agarramos cuidado, estábamos ahí en el hotel, ahí en Estados Unidos, y la verdad que cuando nos dieron la noticia, nosotros brincamos de la emoción, estamos felices, gracias a toda la gente que estuvo apoyando este tema, la verdad que nos llevamos en el corazón y pues ojalá y que nos nos traigamos para acá, para México, para levantar el nombre de México, el nombre de Latinoamérica y la verdad estamos muy contentos por eso, muchas gracias. Oigan muchachones, sé que andan allá por mi tierra, en Guadalajara, Jalisco, ¿cuándo se van a Miami para los Latin American Music Awards? Evidentemente no vamos a poder asistir por el problema de la pandemia y todo esto, nosotros a causa de esto empezamos haciendo aquí un nuevo video para el país, porque la verdad vienen temas, padrísimos temas, que yo no sé, ya soy emocionado, quisiera que escucharan los temas, porque obviamente, desafortunadamente, hay más temas o hay más parejas separadas, o sea, como que hay más dolor, hay muy poco amor, pero hay más dolor, o sea, desafortunadamente sí, no todos tienen el privilegio de estar, ¿cómo se dice?, enamorados o decepcionados, pero hay más decepción que de amor. Entonces, en esta producción tipográfica viene, obviamente, viene, creo que el 25% de amor y el 75% de desamor, la verdad, están impresionantes los temas, quiero que los escuchen, no sé, ya estoy emocionado, y los videos que estamos haciendo aquí, en un área campirana, de aquí, pues donde se hace tequila, donde ya sea usted, Escalisco es el rey de tequila. ¡Qué rico! Oigan, muchachos, ¿por qué no presentan, por favor, para que nuestra audiencia se quede con el nuevo sencillo, Dirás, que está buenísimo, y con eso nos despedimos. Gracias, chicos. Claro que sí, claro que sí, para toda nuestra gente, les dejamos este tema que está buenísimo, el compositor Luciano Luna, interpretado por Banda Sebastián, se llama Dirás, para todos ustedes, muchísimas gracias por todo, y un abrazo para todos allá. ¡Abrazos! 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 ¿Cómo lo hiciste para sacarme de tu mente? Así tan de repente, si lo nuestro era tan fuerte, ¿Cómo lo hiciste? Necesito que me digas, ¿por qué estás tan normal, si yo no puedo continuar mi vida? En eso no quedamos, ¿qué pasó con aquel juramento? Donde los dos dijimos que por siempre vamos a pertenecer y no, no cumpliste tu parte del trato y me dejaste sin tus besos. En eso no quedamos, lo que nunca ibas a lastimarme, entonces ¿por qué tienes que decirme qué?